Desde muy joven tuve claro que quería ser médico, que quería dedicarme a la medicina, intentar ayudar a los pacientes. Por otro lado, el deporte siempre ha formado parte de mi vida. La primera parte de mi carrera es verdad que yo me he dedicado más a los deportistas, que se dedican muchas horas a entrenar y a competir de forma muy intensa. La segunda parte de mi carrera me he empezado a dedicar más a los pacientes y a la actividad hospitalaria, a llevar todo ese conocimiento que hemos aprendido de nuestra práctica con los deportistas para intentar conseguir no solo recuperar antes a los pacientes, sino además, sobre todo, recuperarles mejor. Siempre fue un sueño para mí montar una unidad de medicina del deporte que incorporara a todos aquellos especialistas que pueden ser de utilidad a la hora de ayudar a los deportistas. Y ese proyecto se hace realidad en Olimpia. Es un centro que ha incorporado a algunos de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país, tanto en el tratamiento de las lesiones, la mejora de los hábitos nutricionales, especialistas que pueden ayudar a cómo mejorar el sueño o a cómo detectar algunas anomalías de corazón. Y también a especialistas que nos ayudan mucho en el diagnóstico, en el diagnóstico por la imagen, para intentar ser precisos. En Olimpia contamos con tecnología punta que nos permite no solo realizar el diagnóstico más preciso, sino que además nos permite mejorar en el tratamiento. Para el diagnóstico, contamos con medios como un tapiz rodante de mayor tamaño y que nos permite alcanzar mayor velocidad y mayor pendiente, y en el que, por ejemplo, podemos hacer las pruebas a deportistas que van en silla de ruedas, podemos hacer incluso encima del tapiz las pruebas a los deportistas en su propia bicicleta. En fisioterapia contamos con un tapiz antigravedad que nos permite que los deportistas puedan correr con menos peso del que ellos tienen. Tenemos la posibilidad de que hagan terapias por medio de juegos interactivos. Tenemos la posibilidad de que trabajen en una piscina en la que pueden trabajar contracorriente. En Olimpia vemos no solo a aquellos pacientes que vienen con una lesión, a los que intentamos diagnosticar de la mejor forma posible y darles soluciones lo antes posible, sino que también podemos ver a personas sanas que quieren empezar a practicar deporte o que ya lo practican y que necesitan hacerse una revisión periódica para estar seguros de que están en un estado óptimo de forma. La verdad es que nosotros recibimos mucho más de lo que damos. Simplemente el poder comprobar como un paciente deportista que ha sufrido un evento serio, como puede ser un infarto, es capaz de recuperarse y volver a su vida normal e incluso volver a practicar ejercicio físico es la mayor satisfacción que podemos obtener. ¡Gracias! ¡Gracias!